Más información en Guadalajara, Jalisco, un grupo de trabajadores de la Torre de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS se enfrentó a golpes con elementos de protección federal, a quienes justamente están a cargo de la seguridad de este lugar. Según los mismos trabajadores, el conflicto se generó debido a los supuestos malos tratos de los guardias. Habrían agredido a un trabajador de intendencia. ¡Métanse! ¡Métanse!